parte de la exhibición y de ahí se va a presentar la camiseta, va a estar... ¿Qué va a estar obviamente en la venta? Claro, va a haber una edición limitada, muy poquitos mil, entonces pues ya sabes... ¿Se la va a comprar? Ah, sí, sí, es de que sí la va a comprar. Bueno, me da gusto. Y esta va a ser la camiseta que va a utilizar el equipo durante un mes. Contra Querétaro, al final de cuentas sí. Femenil y Bravoni... No, de local, de local es decir, contra Santos. Sería contra Santos el día 31 y la femenil también la utilizará. Este uniforme que va a ser de color rojo, obviamente con todo lo que tiene que ver con las cobras, que fue el primer equipo de Primera División aquí en Ciudad Juárez, que ascendió en los años 80, que le ganó a León esa final. En un tribunal. Como curiosamente... Sí, que se preparan a la Estadio Azteca. Como curiosamente también los indios ascendió contra León. Contra León. Curiosamente. Pues porque es el clásico contra León. Han ascendido contra los indios. Los muy queridos indios. Sus muy queridos indios. Porque al final de cuentas, pues bueno, las cobras de Querétaro, ¿no? Yo decía, bueno, las cobras de Querétaro empieza desde ahí, ¿no? Es interesante porque se va a buscar, y se explicaba que la idea es buscar tender el puente entre aquella generación de gente veterana que le cayó la Primera División. Estamos hablando... Mira, yo recuerdo, porque cubrí esos partidos, haz de cuenta que acá el señor Grajeda es Carlos Hermosillo. E ibas hasta la banda... Oye... No me insiste con Carlos Hermosillo porque yo traigo bronca con él. Bueno, así que a un jugador le preguntaba, oiga, ¿cuáles son las indicaciones? Nos dábamos ese lujo, era tan pirata el asunto, que te dabas el lujo de poder entrevistar a los que iban a entrar a jugar. Sí, hoy en día ni los sueñes, era un fútbol muy distinto. Yo recuerdo que cuando yo llegué a transmitir todavía con usted, Manuel del Castillo, que me mandaban a entrevistar y yo iba y entrevistaba, pero un día sale Diego Latorre en Cobras contra Dorados, sale Diego Latorre, no, ha hecho entrevista a Diego Latorre, digo, Diego, Diego, y lo voy a entrar a usted y me agarré y me avienta y salí de acá y toda la gente... Exacto, exacto, exacto. Le digo, oigan, se me hace que no va a haber entrevista con Diego Latorre, gracias. Bueno, el tema es que hubiera sido ahora y lo podías haber demandado, ¿eh? Sí, ahora sí podemos hacer. Ahora lo podías haber demandado y te retirabas de aquí, ¿eh? Déjame te digo. Bueno, ya para finalizar el comentario, se pretende crear este puente entre la vieja afición la gente que... los fans de las Cobras con... y como, vamos, como pioneros, como los que generaron esta identidad del fútbol de primera división con los bravos del FC Juárez, gracias. Las Cobras aparecieron en el 94, ¿correcto? Ya, no, más para acá, en el 92. 92, 93. 92, 93, sí, ¿cómo no? Seguro, seguro. ¿Fue la última campaña o...? Pero una cosa es el descenso, ¿no? Le voy a decir por qué. Ah, claro, se queda el equipo. Desapareció el equipo. Se queda el equipo en el... 94, se fue. Exactamente. ¿Le voy a decir por qué? Porque yo vivía allá en el Club Hacienda, jugábamos fútbol, año 94, estábamos jugando fútbol, cuando yo un cuate dice, ya desaparecieron las Cobras, el ingeniero dijo que fueron todos a... habló la federación. De hecho... Hay una leyenda urbana. De hecho, este... Está de conocer. Usted era un lepe y... Estaba jugando fútbol ahí. Transmitimos un partido de playoff entre Zacatepec contra las Cobras. Jorge Elbuama Núñez era el portero. Tira el... Jorge El Turbo Gómez. El Turbo. El Turbo. Tira... Engaña. Jorge se quiere anticipar a segundo poste. Te preguntaba hoy que por qué no salen los porteros. Me dices que no sé, eso ya es cuestión de los entrenadores. Y lo lee eso muy bien, El Turbo, y le dirige a primer poste y con eso elimina Zacatepec. En ese día, era un domingo, en ese día había jugado la selección mexicana, había derrotado a Canadá y con eso se había clasificado el Mundial. La gente en Zacatepec estaba ebria, pero a más no poder. Hombre, en Zacatepec. Un plazo. Y el pasto así de crecido. No, sí, no, no, no. El ron escurría por todas las... No, no, no. No, Zacatepec. Sí, no, no. Era una lindura. Sí, no, no, no. Oiga, pero no se haga, no se haga. A ver. A ti que la leyenda urbana. ¿Cuál? Porque ese día llega un amigo que era un futbolero en el año 94 y desaparecieron las cobras y ya habían descendido. Y yo, oye, ¿pero qué pasó? No, pues es que le hablaron de la federación al ingeniero, al ingeniero de la Vega. Le dijo, no, oiga, usted no viene a las juntas, oiga usted esto, oiga usted lo otro. Y que dicen que el ingeniero les dijo, miren, agárrense aquí, pues, introduzcanse por donde se pueda, ¿verdad? Y que ese día desapareció. Y sí, a ver cómo le hacen para que les quepa. Es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. A ver cómo le hacen para... ¿Es a las 10 de la noche el partido? El... No, va a ser a las... ¿El del 31? Ahí dice. No va a ser. Porque contra Santos empieza a las 9 con 10. El evento, el partido... No, el partido es a las 9 con 10. Está a las 9, a las 9. De hecho... El espectáculo de medio tiempo a las 10. De hecho, había un... Va a ser a medio tiempo. De hecho, había una confusión porque el partido de Puebla, el pospuesto, aquí en la presentación aparecía como el día 22. El 22, sí. El viernes 22. Pero ahí el Mike le pregunta, bueno, pero se está anunciando que el 23 y va a ser el sábado 23 el partido contra Puebla. Que ya lo habíamos dicho nosotros la semana pasada. Gracias por nacer. Gracias por nacer usted. Qué bueno que viene... No, no, nada más que... Lo que ya dijimos. No, no, no. Es que aquí se hizo esta pregunta. Total. Homenaje de Cobras durante un mes. Usarán camiseta. Uniforme rojo. Equipo varonil y femenil. Estará a la venta la camiseta de Cobras Edición Limitada. Recordando al primer equipo de primera división que tuvo esta ciudad, que llegó siendo Cobras de Querétaro, a segunda división en Ciudad Juárez y logró el ascenso deportivo y jugó la final de Copa que perdió contra Rayos de Monterrey. Que ahí hay otra leyenda urbana que usted ya me explicó y yo le creo. Pero ya que decía, no, es que vendieron la localía. Cobras tenía que jugar aquí en casa y Monterrey le dijo, ¿cuánto quieres para que yo juegue allá en Monterrey? La Copa, la final de Copa. La final de Copa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se juega un volado, envía al ingeniero de la Vega un representante, se juega un volado, esto lo consignó el periódico Esto, y entonces ganó el volado la gente de Rayados de Monterrey. Se juega en el tecnológico. En el tecnológico. Todavía no existía el gigante. Se juega en el tecnológico. Veníamos en el, bueno, empiezan ganando las Cobras, con gol de Lalo Bennett, la locura, el Mike Yu estaba ahí a nivel de cancha y feliz de la vida viendo cómo está el asunto. Y bueno, y luego empieza a ser rellado, estaba Germán Marteloto. Total que nos ganan con un 3-1. Masachesi, enojadísimo con los aficionados, cuando se acabó el partido, cuando íbamos en el camión. Total que en el buen lote de regreso vengo sentado al lado del ingeniero de la Vega y me dice, mira, para que luego no digan que se vendió este asunto. Y tuve en mis manos, yo, Mike Moreno, yo tuve en mis manos el cheque de ese entonces de un millón de pesos. Cobrado por el volado. Cobrado por el volado. A cambio de jugador. Lo tuve y en eso de repente hubo así como que unas turbulencias y me dice el ingeniero, me regresas el cheque. Pero regresamelo. Regresas el cheque, por favor. Le he dicho, ¿cuál cheque? ¿Cuál cheque? ¿No lo alcanzó a cobrar usted? No, no había internet. Yo había dicho, déjeme. Si no, sí, lo pueden dosar, por favor. Yo lo cargaba, es mínimo. Le he dicho, me lo pueden dosar y me prestas tu tarjeta. Es reducible. O Diego, algo ahí por el estilo que hubiera caído de la cuenta familiar, hubiera sido muy bueno en aquel entonces y ahorita, pero no, quedó en el pasado. Bueno, yo lo vi, yo lo tuve en mis manos, señor. No, yo le creo, yo por eso digo, pero mucha gente tiene, mucha gente tiene esas dos leyendas urbanas hasta el día de hoy en Ciudad Juárez. Que el ingeniero los mandó a todos a chiflar a su mauser por teléfono a la federación y que el ingeniero había vendido la final, vendido en el mal sentido, pero insisto, son leyendas urbanas que no se comproban en ese sentido y usted ya nos platicó la historia real. ¿Qué dijo Barbieri? Luis Rodríguez, no, Luis Rodríguez habló. Pues es que si me pusieron de este evento, de conmemoration a las Cobrations. A los 35. ¿Quién dijo? Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. El presidente Eje. Luis, que no es el chaco.